Cuando puede tardar alguien débil en quebrarse Sucumbir ante el dolor para se autolesionarse Me tomaron como sujeto de pruebas en la clase Haciéndome pasar por toda tortura, vida a su alcance Pregúntenme si el infierno no es tétrico Me dejaron sin mis papás y mi hermano quedó en el médico Tras tanta tortura la semilla puesta ni germino Y puedo asegurar que el experimento fue un éxito Me entrené con el abuelo y me volví a alguien determinado en este mundo turbio Acabar con degenerados que me generan odios solo toma segundos Prometí que si alguno de ellos cinco he cambiado lo dejaré estar vivo Pero en caso contrario no son personas, se hace más divertido Primero toca a Katsumi, tuvo tiempo para asumir la culpa de lo que me hizo cuando era niño Pero solo se acercó a mí porque pensó que era fácil parar con eso que lo tiene arrepentido Su maldad es infinita, no, no conoce el sentido que delimita Amor, lo confunde con expresiones de dolor Yo puedo tomarme la molestia y así explicarlo aplicando Todo el conocimiento que tengo de mi propio cuerpo y articulaciones Puedo emplearlo a mi gusto libremente casi a completo evitando lesiones Volveré en juego en su contra y llevaré el primero que me suplique y me llore Y con el calor de estar al borde de un bonito no muestra sus reales intenciones Zengou ya ha desaparecido hace días Afuera de mi casa me interrogan policías Y aquel incidente no fuera un accidente y de ti dependía ¿Qué harías? Les mataría Voy de paso a la Academia de Izea y asiste Ushiro Haré que pida me idea y por lo cometido Aparenta ser buena onda y alguien instruido Pero yo conozco a todas las personas que espío Una red de trata de blancas Sé que no es de borrar cassette Puedo proseguir con el plan No sirve de nada conversar con él Yo lo conozco bien y a su enferma curiosidad Conozco su lugar, su seguridad ¿Cómo actúa? Un incendio a la salida los obliga a salir Desalojan los soldados y quedo solo con Yu-chan Y lo llevo a donde tiene a su pareja feliz Sentirán lo mismo que han sentido Cientos de profanar su cuerpo Muriendo desde dentro Para él nadie vale más que Karen con agujeros Y Karen es bella pero es otra de sus objetos No, no, en realidad Ella es la única persona que te quiso de verdad Y ahora que estás por morir osas quererte disculpar Mierda quien te dio permiso de ponerte emocional A la voz Ya no quiero verte más A vos Vete por favor Ya no quiero verte más A vos Vete por favor Vete por favor A vos Vete A vos